Tal como la huella te lo anticipó, más que papel, abrió e inauguró su nuevo local en Galería San Martín. Si querés saber de qué se trata esta nota, original y divertida como siempre, mira las siguientes imágenes. Más que papel La verdad es que responde al pedido de nuestros clientes. Hace tiempo que veníamos estudiando la opción de llegar al centro. Esta galería está completamente remozada, la verdad que es un lugar muy lindo y la propuesta, bueno, nos cerró. Así que acá estamos desde hace muy poquito, una semana, ustedes tienen la primicia, con muchas pilas, con la cordialidad de siempre. Contanos cómo se prepara más que papel para estas Pascuas. Bueno, queremos que las Pascuas sean, además de un momento de reconciliación, de que uno pueda estar en familia y demás, es muchas veces una posibilidad como para hacer pequeños presentes. Y bueno, estuvimos trabajando en esto, en nuevas propuestas de cajas muy lindas que ya van a ver, con huevos, en distintas presentaciones, tarjetas también que son de una línea inglesa, en nuestra propia línea de tarjetas también de más que papel. Así que bueno, los esperamos en los dos locales, acá y en el shopping, en el portal. Y estas son las opciones que me nombraron recién, Mónica. Sí, como siempre Andrea, personalizadas, ¿no? Recordá que en nuestro local casi todos los productos pueden personalizarse, desde mensajes en papel que pueden llevar el nombre del destinatario, una frase escrita para alguien querido. Y también la personalización viene de la mano de nuestro pantógrafo, que es un aparato que graba con un sistema láser, en metales, en vidrios, en madera. O sea que se puede personalizar desde lapiceras hasta tarjeteros, cigarreras, muchas propuestas disponibles. Estamos desarrollando también todo lo que es nuestra línea empresarial, porque acá se encuentran desde cosas que parecen muy simpáticas y como muy dirigidas a nenas, o adolescentes, o a mujeres jóvenes. Pero hay también la verdad que para todas las edades, para todos los públicos. Hay una línea de lapiceras muy finas, con marcas reconocidas, y también de distintos precios, desde muy accesibles hasta algunas muy costosas. Hay toda una línea en cuero para el hombre, para el escritorio, también cosas muy lindas. Que descubran este nuevo local, que está acá en el centro, esperándolos, en pleno centro de Tucumán, que es más cómodo, estamos preparando, te cuento a Andrea, un primer piso VIP, que es para que puedan, sí, ver los catálogos con mayor comodidad, y podamos ofrecerle siempre la atención personalizada, que es a lo que a nosotros más nos importa. Hay regalos con mucha onda. Lo que más llama la atención son la línea de encendedores, que vienen para hombres y para mujeres. Esto suena a benzina, pero hay también una línea de gas. Después hay toda la línea de tazas, con dedicatorias o sin ellas, con Betty Boop, que son regalos como muy lindos. Hay, bueno, frases muy graciosas para nenas chiquitas. Hay con princesas, con Betty Boop, con muchas fantasías diferentes. Y también tenemos nuestra línea de tazas y de vajillas pintadas a mano, que esto también es un regalo como muy valioso, que se puede encargar, puede venir con el nombre de la persona, con dedicatoria. Esa es una línea muy fina. Y después lo que tenemos son cosas que la verdad solamente se consiguen en Buenos Aires, que son desde la línea de Quitapesares, que es una franquicia muy conocida en los shoppings, Chwick, que tiene la línea más adorable. Los sujetas carteras son también algo que prácticamente solo se puede encontrar acá. Van a estar llegando los que tienen imágenes de Marilyn Monroe, de distintas estrellas de cine y demás. Nuestro sueño en realidad es convertir a más que papel en el lugar donde se pueden encontrar los regalos más lindos. Y también yo estoy viendo acá que hablábamos de Marilyn recién, un Pat Mouse, por ejemplo, muy original de Marilyn Monroe. Después tenemos portacelulares, billeteras, cartucheras. Este es de Betty Boop. Y después ya lo que no es con personajes y de otras líneas, tenés Pat Mouse con apoyo, que es algo muy cómodo. Y esto viene con distintas frases, con ranas. Hay una línea que es para papá, otra que es para mamá, dicen mami o papi. Hay relojes muy originales. Tenemos estas latas con jabones que a la gente le gusta mucho. Son económicas, son muy lindas. Todas tienen diferentes frases o vienen decoradas. Tiene jabones. Y en la parte de tarjetería, acá estamos viendo el catálogo para 15 años. Sí, tenemos catálogos nuevos y muy lindos. Tenemos más de 100 variedades de papeles. Trabajamos para quinceañeras, para novios. Tenemos esta línea grande. Son tres catálogos bien grandes. Y además otro catálogo con papel hecho a mano. Papel que realmente se extrae desde la pulpa, se procesa. Vos lo podés encargar con pétalos del color que vos quieras. Es muy lindo. Y después tenés los catálogos más chicos, que son para comuniones, para bautismos, para cumpleaños, para nacimientos. Y también te adelanto que en abril vamos a estar con nuevos modelos de tarjetas. Tarjetas redondas, tarjetas que son rompecabezas, que vienen en cajas. Y una línea nueva también de tarjetas en caja, como muy opción del cliente. Van a poder elegir desde los papeles, tarjetas con las tapas transparentes. Todo eso es lo que se viene en abril. Y además, como siempre, las bolsinas personalizadas, que salen muchísimo. Bueno, Mónica, entonces, ¿dónde podemos encontrar la segunda opción de Más que Papel? En la Galería San Martín, es el local 12, justo frente al bar, con un gran plasma en la vidriera, donde mostramos un institucional de cómo hacemos las tarjetas y, bueno, prácticamente todo lo que les podemos ofrecer. Los esperamos en el local de la Galería San Martín, recién inaugurado, como siempre, en el portal Shopping. Un saludo para la huella. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!